Entonces, este año he elegido una figura, la figura de Nicolás Burbaquí, que es ciertamente, y lo fue sobre todo, controvertida. Y probablemente la he elegido porque, bueno, la primera vez que yo abordé esta figura fue también en esta casa, en un ciclo de historia de la matemática del siglo XX, en el año 1988. Sorprendentemente, cuando me he metido en la red a ver algún tipo de información nueva sobre Burbaquí, que la hay, pues una cita recurrente es el artículo que yo publiqué en esta casa sobre Burbaquí. Obviamente, en parte, esta charla está inspirada en él, pero desde luego, mucho más ampliada, mucho más revisada y con mucha más información. Y sobre todo, esa información quedará reflejada en la conferencia escrita que aparecerá en la revista de la Academia, probablemente el año próximo, como todas las demás charlas que se dan en este ciclo. Bien, ¿y quién es Nicolás Burbaquí? Bueno, pues voy a empezar con esta frase de introducción, que es una frase que aparece en un famoso artículo de un matemático norteamericano, Paul Halmos, en la revista Scientific American, en el número de mayo de 1957. Y como pueden leer ahí, el artículo comienza así. Su nombre es griego, su nacionalidad francesa, y su historia es curiosa. Es uno de los matemáticos más influyentes del siglo XX. Sus trabajos se leen y citan extensamente en todo el mundo. Tiene fervientes partidarios y acérrimos detractores en cualquier grupo de matemáticos que se reúna. Sin embargo, el hecho más extraño sobre él es que no existe. Y efectivamente, esto es así. Probablemente, cuando yo era estudiante, empecé la carrera en 1963 y hasta mediados de 1970, probablemente la mayor parte de los estudiantes de la facultad de matemática, y sobre todo la mayor parte de los profesores, estarían de acuerdo en esta cita y en esta opinión de Halmos y sabría perfectamente a quién se refería. Lo que tengo mis dudas es que esto siga siendo cierto y probablemente esta figura sea prácticamente desconocida para la mayor parte de los alumnos de las facultades de matemáticas. No diría lo mismo para los profesionales de la matemática, en el sentido de profesores o investigadores en matemáticas, pero casi todos ellos seguro que, sobre todo los más jóvenes, pensarían que es algo que pasó y que realmente a ellos no les ha influido demasiado. Y yo creo que ahí, en ese sentido, se equivocarían también, porque Burbaki, como el Cid después de muerto, sigue influyendo. Nicolás Burbaki es realmente el seudónimo colectivo de un grupo de matemáticos que se creó en la década de los años 30 y que se ha ido renovando con el tiempo. Es responsable de la publicación de un monumental tratado que se llama Elemente Mathematique, volveremos sobre ello después, que ha intentado, o su objetivo declarado, era recoger todas las herramientas necesarias de un punto de vista sistemático para el desarrollo de todas las teorías de la matemática pura. Un objetivo, obviamente, muy ambicioso, pero que no es realmente el objetivo inicial del grupo Burbaki. A lo largo de esta charla lo que intentaré es mostrarles, darles noticia, de su creación, de su evolución y de algunas noticias interesantes sobre él, que he dicho que se ha muerto como el Cid, no se ha muerto, el buco Burbaki sigue existiendo, pero prácticamente, desde el punto de vista, digamos, con perspectiva histórica, es prácticamente como si estuviera muerto. Esta es una figura que aparece en el artículo que he citado de Halmos, de la revista Scientific American, para ilustrar el nombre de Burbaki. Como pone por ahí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ninguna de esas caras tiene por qué asociarse a matemáticos, aunque algunas, pues sí que se parecen en parte a algunos de los matemáticos reales que forman parte del grupo. Pero lo que sí es cierto es que el grupo Burbaki fue, entre los años 1950-1970, una figura de referencia en matemáticas, tanto en las citas como en la publicación y aceptación de sus libros. Digamos que su labor de recopilación y sistematización de una gran cantidad de información distribuida por distintas lenguas y artículos y demás, fue realmente muy apreciada por los profesionales. Y además, tengo que decir que el grupo Burbaki, aunque probablemente no tengamos tiempo de influir o de incidir un poco en este aspecto, el grupo Burbaki además tuvo mucha influencia en otros aspectos. Tuvo aspectos fundamentalmente en la gran corriente de pensamiento dominante, en la primera tercia, en la primera mitad del siglo XX, que es lo que se llama estructuralismo, y que abarca disciplinas desde la semántica, que es donde realmente se originó con el círculo de Praga, hasta la antropología de Claude Ledi-Strauss, o la psicología de Jacques Lacan, o la pedagogía de Piaget, etc. En todas estas facetas de la corriente del estructuralismo, lo que intentaba es una reacción al empirismo, es decir, una reacción para describir los objetos que estaban interesados en esa ciencia, en lugar de dar una mera descripción de los objetos, tratar de buscar, independientemente de la naturaleza de esos objetos, fueran personas en el caso de la antropología, o fueran lenguaje en el caso de la semántica, lo que había que buscar eran relaciones entre los objetos a estudiar, y deducir de esas relaciones un cierto tipo de estructura, fuera lo que fuera eso. Como veremos, Burbaki es, digamos, uno de los grandes responsables del desarrollo de lo que se llama la corriente estructuralista en matemáticas, y precisamente como en matemáticas puede quedar muy bien y muy claro lo que significa esa palabra de estructura, Burbaki sirvió, claramente, de intermediario cultural con las distintas ramas del saber, del conocimiento, que se apoyaron en esta corriente de estructuralismo, y de hecho, era, digamos, la referencia obligada de todos los estructuralistas, aunque no supieran demasiado matemáticas, pero decía, pero Burbaki ha dicho, y en ese sentido, su papel como intermediario cultural es realmente muy importante, aunque, bueno, algunos historiadores de la ciencia piensan que realmente no intervino demasiado en algunas ramas del estructuralismo, sin embargo, es también, por lo menos curioso, que el declive del estructuralismo, pues coincidiera en gran parte con el declive de la influencia de Burbaki en las matemáticas. Volveremos probablemente sobre eso más adelante. Pero comencemos por los antecedentes. ¿Por qué surge este grupo? Realmente, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, digamos que entre las naciones líderes en la matemática mundial, pues estaban Francia y Alemania. En Francia había personas como Henri Levé, Juan Caré, Nevers, gente con una enorme influencia en el mundo y que realmente estaban a la cabeza de las investigaciones de matemáticas, sobre todo en análisis, y de alguna manera eran los Adalides, los que marcaban los caminos. Sin embargo, a partir de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, se produce un lento declive, no solamente de las matemáticas, sino de otras disciplinas francesas también. Y hay un cierto sentimiento de frustración entre los jóvenes científicos en Francia. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué somos nosotros peores que los alemanes que también han sufrido la sangría de la guerra, pero que sin embargo siguen manteniendo una ciencia y en particular una matemática todavía que es foco y líder de la matemática mundial? La verdad es que es cierto que los alemanes pusieron ciertas medidas para que al menos parte de sus élites jóvenes científicas no participaran directamente en el frente. Y sí es cierto que los franceses tuvieron una verdadera masacre, una verdadera sangría demográfica durante la guerra. Y esa sensación de frustración, una sensación de que algo había pasado y que realmente algo se les debía, que les habían engañado un poco, les habían dejado huérfanos, pues está claramente puesto de manifiesto en las declaraciones, sobre todo al principio, de los integrantes del grupo. Por ejemplo, Jean Diedonet, que es el portavoz oficioso del grupo, decía, por ejemplo, en 1930 nadie conocía en Francia temas como la teoría espectral de Hilbert Ries, la representación de grupos, la teoría de Lille, es decir, ten nuevos aspectos de las matemáticas que estaban muy pujantes y muy importantes en esa época, pero que aparentemente Francia, que había sido, como he dicho antes, la Dalí de la matemática mundial, pues de repente resulta que nadie sabía nada de estas cosas candentes, importantes en matemáticas. Y otro miembro del grupo, muy importante, Lorne Schwartz, habla de sus recuerdos de un cierto seminario Hadamard que se celebró en París en 1924, donde claramente se puso de manifiesto que todos los asistentes, que eran los matemáticos, los académicos más importantes de matemáticas que había en París en esa época, pues se empezó una discusión para discutir si un cierto objeto matemático, lo que se llama el espacio L2, las funciones de cuadrado sumado en el sentido de la B, tenía una cierta propiedad, en términos precisos, si era completo o no, sea eso lo que signifique, que es una propiedad matemática. Y se entabló una discusión y aparentemente nadie sabía la respuesta. Y la respuesta era conocida porque se había aprobado en 1907, independientemente por Marcel Ries y por Ries y por Freixier. Por lo cual, se puso claramente de manifiesto esa especie de olvido sobre algo que deberían saber y no sabían. Es anecdótico también que entre los asistentes estaba por entonces un joven matemático polaco, Stefan Banach, que estaba haciendo una visita de investigación allí y que cuatro años antes, en 1920, había publicado una tesis en la que había introducido unos ciertos objetos matemáticos con el que se conocen actualmente con el nombre de espacios de Banach, entre cuyos más ilustres ejemplos está precisamente el objeto de discusión de los matemáticos franceses, L2. Por supuesto que Banach sabía perfectamente la respuesta, pero según recuerda Esbar, no se atrevió, no dijo absolutamente nada, probablemente un poco asustado por la importancia de la gente que estaba allí, así que se cayó y no dijo nada. Como he dicho, las causas de esta decepción y de este declive dentro de la matemática y de las disciplinas científicas en Francia, pues en gran parte de los historiadores le echan la culpa a la sangría demográfica. Según investigaciones de un matemático, un administrador de la ciencia que se llama Martin Adler, de la Universidad de Versalles, la cuarta parte de las promociones de la escuela normal entre 1900 y 1918 murió en la guerra. Pero más aún, la mitad de las promociones de matemáticos que salieron de la escuela normal entre 1911 y 1918 también falleció en la guerra. De modo que es una, realmente los matemáticos jóvenes quedaron diezmados por la guerra. Y esa sensación de orfandad, como digo, se repite sistemáticamente entre los creadores de Burbaqui. Y aquí hay otra frase de Yedoné, que dice, los matemáticos muertos en la guerra son los que tenían que haber continuado los trabajos de Poincaré o de Picard. Mi generación se resintió duramente de las consecuencias de esa interrupción. Mis profesores tenían 20 o 30 años más que nosotros. Conocían todo sobre las matemáticas de su juventud y no nos enseñaban nada sobre las nuevas teorías. Pero no hay que echar solamente la culpa a la sangría demográfica, como he dicho, sino también a quizá una excesiva rigidez y centralismo de las instituciones francesas, una financiación insuficiente y un cierto adocenamiento digamos de la gestión de la investigación. La mayor parte de los científicos franceses estaban divididos más o menos en grupos o en camarillas de académicos que estaban más interesados en mantener su propio poder personal que en favorecer el desarrollo de la ciencia y de la investigación o impulsar a los nuevos jóvenes. y bueno este es el panorama con el que se encuentran una serie de jóvenes un grupo de jóvenes matemáticos franceses más o menos compañeros en la escuela normal superior regresados de la misma alrededor de 1925 1926 y que en 1930 estaban iniciando su carrera profesional por algunas universidades de provincia francesa. En particular uno de ellos André Bail en su autobiografía que por cierto es un libro muy interesante y que hay versión castellana publicada por Nibola recientemente yo la leí cuando apareció en francés el souvenir de aprendizaje cuenta que a finales de verano de 1934 él estaba en Estrasburgo y compartía un curso el curso de análisis el primer curso de cálculo diferencial integral en las universidades francesas con su amigo Henri Cartan y los dos tenían de vez en cuando pues peloteras porque el texto básico que se utilizaba en las universidades francesas en aquella época uno de ellos era el texto este de Bursat había otro el de Valepusian etcétera pero en general eran textos que habían aparecido a comienzos del siglo XX alrededor de 1900 y estos jóvenes pues los encontraban muy insatisfactorios porque el estilo era prolijo y a veces repetían resultados en distintas partes del curso con hipótesis redundantes había omisiones muy importantes por ejemplo no se incluía nada sobre la integral y la medida de Lebec total que esto hacía que cada dos por tres se juntaran a ver bueno y tú cómo explicas este tema tú cómo explicas la integración de variedades el teorema de esto y se ponían a discutir cuál era el mejor enfoque así que le dijo un día Baila Cartan somos cinco o seis amigos encargados de la misma asignatura tenemos siempre el mismo problema así que vamos a reunirnos después de arreglar esto de una vez y sin saberlo Burbaki acababa de nacer porque ese es el origen de Burbaki el origen de Burbaki que fue claramente puesto de manifiesto se puede citar el 10 de diciembre de 1934 como la época de la fundación se reunieron estos señores Enrique Cartan Claude Chevalet Jean del Sarte Jean Diedonet René de Pozzet y André Bail en una famosa brasería llamada Café Grill Capulat en el Boulevard Saint-Michel se sabe exactamente además lo que comieron fue el lunes y ahí se decidieron se pusieron a hablar sobre lo que querían hacer desgraciadamente el Café Grill ya no existe ahora hay un McDonald's pero bueno lo intenté acercarme por allí pero vamos la verdad es que no me dieron muchas ganas de repetir la experiencia de fundadores y Bail dijo claramente cuál era el objetivo su objetivo el ejecutivo del grupo lo que querían hacer era fijar para los próximos 25 años los contenidos del certificado de cálculo diferencial integral y del curso de cálculo diferencial integral en las universidades francesas mediante la redacción colectiva de un tratado de análisis tan moderno como fuera posible yo he subrayado ahí dos palabras colectiva y moderno colectiva porque se trataba de un esfuerzo conjunto no querían que cada uno apareciera con una parte sino que se trataba de una obra redonda en la que todos tuvieran que participar y moderna era un poco la idea que tenían estos jóvenes querían romper con el pasado querían dejar atrás los textos existentes querían dar una nueva visión una nueva manera de enfocar y de ver las matemáticas al menos en su nivel de enseñanza universitaria y así los asistentes se constituyeron en el llamado comité de redacción del tratado de análisis que entre diciembre de 1934 y mayo de 1935 se reunieron diez veces siempre en el mismo sitio y siempre los lunes y allí fueron más o menos pergeñando qué es lo que querían hacer el grupo fue variando se añadieron unos cuantos por ejemplo Paul de Brel Jan Leray y Solenman del Brog dos de ellos renunciaron por razones profesionales y fueron sustituidos por otros dos como Jan Coulomb y Charles Eresman hay una cierta confusión al principio sobre realmente los integrantes del grupo y ya en la segunda reunión las cosas empiezan a cambiar porque ya Brel se muestra un poco más ambicioso y dice que es necesario hacer un seguían pensando en hacer un tratado de análisis pero ya el tratado tenía que ser un poco más general había que hacer un tratado que fuera útil a todos no solamente para el primer curso de la licenciatura de matemáticas sino que fuera útil para los investigadores y los profesores de enseñanza pública para los físicos para los técnicos decían es preciso suministrar a los lectores potenciales una colección de herramientas matemáticas tan robustas y tan universales como sea posible seguían pensando en hacer un texto de repente ya pasaron de 700 páginas a 1200 y bueno empezaron a pensar cómo iban a hacer ese texto el proyecto poco a poco se va complicando más y más se proponen temas que van desde los fundamentos del análisis hasta las ecuaciones diferenciales o las funciones analíticas y bueno ya las cosas parece que se iban centrando en lo que querían hacer y a fin de fijar un plan global el comité acordó dedicar parte de sus vacaciones de verano 15 días de las vacaciones de verano de 1935 para ya juntarse en algún sitio distribuir el trabajo y ponerse a trabajar y bueno del 10 al 17 de julio de 1935 tiene lugar el primer congreso fundacional de Burbaki en unos locales que tenía la universidad de Cremont Ferran cerca de Besant-Cendez esta es la única foto que he encontrado de la reunión es muy mala y apenas bueno desde luego se puede saber que este señor no es del grupo Burbaki es un señor que llevaba las pizarras y ese tipo de cosas pero vamos aquí hay algunos miembros a ver si los veo algunos miembros reconocibles pero difíciles creo que este es Bale creo que no sé si este es Diodonet no, no, Bale es este quizás sea este Charles Husserlman es muy difícil de reconocer porque la foto es muy mala estos son los integrantes los participantes en esa primera reunión Enrique Artán Claude Chevalet Jean del Sarte Jean Diodonet André Bale Mandelbrouy y René de Pozera entonces en esta reunión pues empezaron a tomar decisiones sobre qué es lo que tenían que hacer y se pensó que bueno que habría quizá que incluir algunos capítulos más abstractos y novedosos como fundamentos donde hubiera una exposición sistemática de unos requisitos necesarios procciones generales de álgebra teoría de conjuntos o topología lo que el grupo llamó el paquete abstracto y bueno también ya que iban a hacer un libro y era un libro colectivo tenían que decidir qué nombre iban a poner al autor no iban a figurar todos tenían que darles un nombre y decidieron ponerle el nombre de Burbaquí el nombre de Burbaquí tiene unas profundas raíces de la tradición de los bromistas de los alumnos de la escuela normal superior todos lo conocían todos eran alumnos de la misma escuela y entonces les sonaba el nombre de Burbaquí por montones de anécdotas una de ellas que han citado varias veces los fundadores es esta cuando tres de ellos del Sarte, Cartán y Bale eran estudiantes de primer curso de la escuela normal recibieron pues como ahora se hace también la novatada que hacen los alumnos de los cursos posteriores respecto a los primeros cursos recibieron un impreso oficial y una invitación que era casi una orden de que tenían que asistir a una conferencia de un profesor extranjero que les iba a contar algo muy interesante tal profesor Holgren y entonces cuando asistieron a la sala apareció un señor con unas barbas larguísimas vestido de manera un poco estrafalaria que empezó a chapurrear en francés un trabalenguas matemático que nadie entendió y que terminó con un teorema de Bourbaki que dejó a todo el mundo anonadado el supuesto profesor en realidad Raúl Usón un alumno de tercer curso que les quiso gastar la novatada y después ya cuando se descubrió pues todo el mundo se reyó etcétera lo que sucede es que ¿de dónde sacó Usón el nombre de Bourbaki? ¿por qué? ¿por qué se le ocurrió dar el nombre de teorema de Bourbaki a su falso teorema? y ahí parece que también están casi todos de acuerdo hay teorías diferentes al fin y al cabo los integrantes del grupo les ha gustado siempre sacar historias a veces diferentes y contradictorias sobre ellos les gustaba que la gente estuviera a ofavizor y engañarles y tal pero la mayor parte de la gente la mayor parte de los estudiosos y de los propios miembros como lo han declarado parece que el origen es este señor que aparece es un personaje real que aparece en la enciclopedia británica y también en la universal y la enciclopedia francesa bueno, aparece en todos los sitios es un general de Napoleón III que se llama Charles de Nice Bourbaki que participó en la guerra de Crimea y después en la guerra franco-prusiana y que es esencialmente conocido porque sufrió una humillante derrota en Hericur tuvo que retirarse con sus tropas para lo cual tuvo que pasar por Suiza entonces le obligaron a desarmarse el hombre se sintió muy mal e incluso pensó en suicidarse parece que no tuvo mucho éxito porque vivió más de 83 años pero el caso es que al final se retiró volvió a su país pero esa historia era conocida y probablemente el espíritu antimilitarista que por entonces como en muchos sitios pues reinaba en la escuela normal superior a pesar de ser una escuela regida esencialmente por un régimen militar desde la época de su fundación por Napoleón pues parece ser que es lo que impulsó al estudiante esta y son a atribuir el nombre de su falso teorema a un general conocido fundamentalmente como artífice de una retirada poco edificante para el ejército francés la verdad es que entre los alumnos de la escuela normal era conocido esto y en particular a Bale le hizo mucha gracia esta broma Bale es un personaje muy curioso por eso insisto en recomendarles de nuevo la lectura de sus memorias porque es un hombre de una familia de amplia cultura con muchas de hecho él tenía un gran conocimiento de literatura y arte en principio no parecía que se iba a dedicar a las matemáticas conocía muchísimos idiomas desde pequeño y en particular viajó mucho mucho más que los demás y tiene anécdotas bueno le tuvieron en la frontera finlandesa acusado de espía por poco le fusilan porque estaba por allí disfrutando de la noche que dura estas seis meses y tal y creyeron que era un espía un espía alemán pero también se dedicó a viajar por otras razones por ejemplo le ofrecieron irse a la India del Ministerio de Asuntos Exteriores una lejana universidad de provincia la Universidad Musulmana de Aligar como un puesto para organizar el departamento de matemáticas nadie quería irse allí no era un sitio importante para hacer investigación pero este hombre estaba muy interesado en aprender sánscrito para poder leer el lenguaje original los textos religiosos hindúes que le interesaba mucho su hermana es Simone Weil que es filósofa y probablemente conozcan ustedes algunos mejor que yo algunas de sus prestaciones a la humanidad el caso es que se fue a la India y entonces organizó el departamento de matemáticas y a un colega joven de por ahí de Cosambi pues hombre le intentó ayudar para que creciera su currículo y entonces le dijo él mismo le sugirió que hiciera algunos artículos unos trabajos para publicarlo y aumentar su currículo aunque fueran falsos y en particular le sugirió el dar el nombre de Burbaquí que se acordaba a él de su época de la escuela normal y efectivamente Cosambi publicó un falso trabajo titulado sobre la generalización del segundo teorema de Burbaquí es la primera publicación de Burbaquí apareció en el boletín de la Academia de Ciencias de Provincias de Agra y Auzalajabat y el teorema fue atribuido al comienzo del artículo fue atribuido al casi desconocido matemático ruso de punto Burbaquí a quien envenenaron durante la revolución eso es una cita literal de lo que aparecía en el artículo pues bien volviendo a la reunión era urgente además fijar ya un nombre y una cierta biografía del autor para dar carta de naturaleza a la asistencia del personaje y bueno entonces se cambiaron la de punto del trabajo de Burbaquí por el nombre de Nicolás el que dio el nombre bueno creo que viene después la que dio el nombre de Nicolás el nombre propio a Burbaquí fue Evelyn de Posel que estaba entrando antes de separarse para convertirse en Evelyn de Bale que se casó después con André Bale pero también tuvieron que hacer una biografía y para dar carta de naturaleza decidieron que alguien del grupo fue precisamente Evelyn redactara un escrito serio de matemáticas un artículo serio de matemáticas y que apareciera publicado con el nombre de Burbaquí una revista seria y eligieron el Conhandi de la Academia de Ciencias de París lo que pasa es que para publicar ese artículo pues hacía falta que lo presentara como también pasa aquí un académico de la Academia de Ciencias necesitaban la complicidad de un académico y al mismo tiempo necesitaban presentar un artículo serio al mismo tiempo una pequeña biografía del autor cuando el autor era desconocido entonces atribuyeron hay una pequeña biografía y atribuyen a N. Burbaquí dicen que es miembro de la Academia Real de Poldavia le atribuyen como origen el país imaginario de Poldavia y el encargado de presentar porque sabía lo que estaba pasando era el padre de Anticartan que era Eli Cartan uno de los grandes matemáticos franceses geómetra que era académico y que estaba al tanto del grupo de lo que hacía el grupo estaba ya muy aislado prácticamente iba por su cuenta y no tenía grupo de trabajo ni nada y entonces aprovechó una agradable sobremesa etílica parece ser con sus compañeros académicos para convencerles les presentó el trabajo que os parece ya lo he leído está muy bien y tal entonces sus compañeros aprobaron que se presentara y el trabajo apareció publicado en el boletín de la Academia de Ciencias de París con el nombre de Burbaquí y la ascripción a Poldavia Poldavia el país la patria de Burbaquí también tiene su origen en la tradición bromista de los alumnos de la escuela normal superior parece que los orígenes se remontan a 1910 cuando las promociones que iban a acabar de estudiantes decidieron organizar un acto de solidaridad en favor de la nación Poldava entonces convidaron a unos cuantos bebedores de Burmatre y tal para que quisieran pasar por miembros de la comunidad mandar una convocatoria a las fuerzas vivas a mucha gente para que asistieran al acto de solidaridad y efectivamente se congregó una buena muchedumbre asistiendo a ese acto y apareció un orador que se dedicó a contar las dificultades del pueblo de Poldavo y que terminó el parlamento así y yo presidente del parlamento Poldavo vivo ahora en el exilio en una miseria tal que ni siquiera puedo comprarme pantalones y se subió al estrado y efectivamente mostró al público asistente la realidad de su afirmación porque iba sin pantalones ese es el origen de la broma de Poldavia pero Poldavia fue el origen de muchas otras la patria de muchas otras historias que se inventaban los bromistas estudiantes de la escuela normal por ejemplo recojo esta que aparece también en el artículo de Halmos y dice aproximadamente al mismo tiempo que Burbaki comenzaba otro grupo de bromistas inventó la figura de E.S. Pondicherry un supuesto miembro del Instituto Real de Poldavia su contribución más importante es que es el único uso conocido de un seudónimo de segundo orden porque presentó para su publicación un artículo sobre la teoría matemática de la caza del león a una revista seria de América Matemática Manley y el autor Pondicherry pidió a los editores que hombre le daba un poco de vergüenza que apareciera su nombre por si sus colegas matemáticos serios se podían reír de él por el tema poco usual de su investigación y pidió que el artículo se publicara con seudónimo con el seudónimo de por cierto la editora cedió el artículo fue publicado en 1938 en América Matemática Manley con el nombre de H. Petar que tampoco existe obviamente de modo que este es un poco el artículo el ambiente en el que se movían los jóvenes que estaban creando el grupo Burbaki como digo durante su fundación los integrantes siempre se han caracterizado por ese espíritu jocoso y bromista han distribuido historias muchas veces contradictorias se han insistido mucho por ejemplo aquí tenemos esto es de 1939 un autógrafo de Burbaki está escrito en alemán está en un libro dedicado al profesor Alphurs un famoso matemático sueco y aquí pone abajo traducido del Poldavo por André Weil una de las mujeres de Burbaki Evelyn Weil ya se había casado Evelyn con él obviamente no existía y aquí está la comunicación de matrimonio de una de las hijas de Burbaki Betty todos son chistes matemáticos porque Betty viene por los números de Betty de un instrumento matemático bueno si uno lee por aquí aparecen cosas por cierto le casan con el tal Petar el señor ese del seudónimo pero bueno como casi siempre en todos los folletines aparece a veces el antepasado inesperado así en 1948 ya bastante más tarde de la fundación de su fundación Enric Artán estaba en su casa y su mujer dice oye que te están llamando por teléfono que Burbaki quiere hablar contigo será algún colega que me quiere tomar el pelo coge el teléfono y dice hola que tal oiga soy Burbaki y quiero hablar con usted y dice seguro que tiene usted una larga barba blanca y dice que voy a tener yo barba yo no tengo barba ni tengo nada insisto en que quiero hablar con usted entonces un poco escamado Artán aceptó una cita y cuando llegó a la cita apareció un elegante caballero que puso sobre su mesa un pasaporte de griego era el agregado cultural el agregado comercial de la embajada griega en París se llamaba Nicolaides Burbaquí y había dicho que bueno siempre había tenido interés por rastrear la historia de su familia dos de sus antepasados habían sido luchadores contra los turcos en el siglo XVII en Creta de ahí habían emigrado uno de ellos había emigrado a Francia de hecho en uno de los barcos de la expedición de Napoleón a Egipto un piloto de ellos era Burbaquí de ese Burbaquí descendía el general de Napoleón III y de repente se había encontrado en una revista de esta de divulgación que había leído que un grupo de gente más o menos medio chaladas estaban utilizando el nombre de Burbaquí de su familia para publicar libros de matemáticas y estaba pidiendo una explicación entonces Cartán le explicó de lo que había y desde entonces Nicolai de Burbaquí fue hasta su fallecimiento fue miembro honorario del grupo y participó como invitado al final de los congresos con los que citaba en la cena con la que finalizaban los congresos así que Burbaquí no era ruso ni poldavo era griego en cuanto al desarrollo y la organización pues bueno Bell había planeado realizar el congreso de 1936 en el escorial porque había quedado deslumbrado cuando había ido con su futura esposa Evelyn por el escorial y quería hacer la reunión en un instituto cerca del escorial pero obviamente no pudo ser por lo que todos conocemos así que tuvieron que cambiar rápidamente la situación y la madre de Shevalet ofreció al grupo la casa que poseía en el campo y ahí se celebró el segundo congreso y el tercer congreso esta foto es un poquito mejor aquí se puede ver claramente a Diedoné ya con sus carnes bien este es Bale esta es la madre de Shevalet este es Charles Edermann y René de Posse en fin los miembros del grupo estaban por ahí pero ya el propósito original del grupo se había quedado pequeño el paquete abstracto esos prerequisitos previos no cesaba de crecer y crecer y se estaban transformando cada vez más en una parte predominante y muy importante del tratado así que se fue abandonando la idea original y se planteó un nuevo objetivo se trataba de construir una base suficientemente amplia y sólida para sustentar lo esencial de todas las matemáticas modernas una frase de André Bale y Diedoné insiste había que elaborar un tratado que contuviera de forma clara precisa y sistemática los teoremas y resultados básicos para todas las teorías existentes en matemática pura en el congreso se fijó el método de trabajo era muy curioso porque la regla es que todo lo que saliera se aprobara para publicar tenía que ser por unanimidad y entonces se encargaba a uno de los miembros que hiciera un borrador sobre un tema hay que hacer un tema sobre integración te encargas tú entonces en el siguiente congreso el ponente presentaba lo que había hecho normalmente se le criticaba durísimamente a veces se rechazaba el escrito entonces con las observaciones obtenidas se le pasaba a otro miembro del grupo que tenía que organizar un nuevo borrador y así tenía que converger el proceso hasta conseguir la unanimidad la verdad es que es bastante difícil de pensar que se llegara y los miembros del grupo eran conscientes de que efectivamente es difícil pensar que se pudiera conseguir la unanimidad pero se consiguió y así aparece el primer libro en 1939 el primer libro es un fascículo de resultados es decir aparece sin demostración una serie de notaciones y de resultados sobre la teoría de conjuntos la razón es que el texto fue encargado a Cartán y fue rechazado en el Congreso no se aceptó pero había que fijar las notaciones previas la base sobre la que construir todo el edificio del resto de los libros notaciones teorías básicas de conjuntos etcétera y por eso salió el fascículo de resultados sin demostraciones por cierto ahí aparece por primera vez la notación del conjunto vacío habitual que es esta que procede del sueco luego aparece esa letra y es la creó Gale y rememorando sus excursiones por los países nórdicos cuenta en su biografía que su hija Evelyn pues se quedó muy sorprendida cuando iba al colegio y le enseñaron estas cosas y su padre le dijo mira esto lo inventé yo entonces fue una cosa muy sorprendente para ella en el segundo congreso se fijaron las normas de redacción del tratado las demostraciones se deberían incluir completamente y además con la mayor precisión la terminología y las notaciones deberían ser uniformes a lo largo de toda la obra cada capítulo debería acabar con una serie de ejercicios casi siempre los redactó Diodoné y también a propuesta de Bale con una discusión histórica y un manual de instrucciones un desplegable donde decían el contenido del capítulo y cómo se relacionaba con los demás capítulos que iban o habían aparecido y cómo se el usuario cómo podía utilizar la herramienta que se les daba también se decidió que ya el nombre de tratado de análisis no era adecuado y se cambió por el de elemán de matemática sin ese para indicar una idea básica en todo el grupo Burbaquí que es la unidad de las matemáticas como un todo no hay matemáticas sino matemática había que repensar de nuevo la matemática y encontrar una nueva organización de las mismas había que buscar una nueva visión innovadora que hiciera que sirviera de guía para realizar este grandioso proyecto de recoger todas las teorías matemáticas en algún texto también el nombre hace referencia a otro famoso libro que se llamó Elementos en los elementos de Euclides y muestra claramente un poco la idea que tenían los jóvenes burbaquistas de quererse de ellos también los recopiladores de todo el saber matemático de la época como le pasó a Euclides con la geometría en 300 a.C. ¿Por qué este afán? Bueno, la verdad es que el primer tercio del siglo XX contempla un enorme cambios en la concepción del mundo en la concepción del arte hay grandes revoluciones en todo también en la economía etc. En la visión del mundo aparecen las dos nuevas teorías físicas la teoría de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad que iba a cambiar radicalmente la visión del hombre sobre el universo en el arte se convierte aparecen las nuevas tendencias el cubismo el surrealismo etc. que quieren romper con lo anterior romper con la forma y encontrar nuevas formas de expresión y lo mismo se puede decir prácticamente en la mayor parte de las actividades científicas y artísticas del momento los buraquistas son hijos de su tiempo y también ellos reflejan en parte esa situación uno de los eminentes miembros del grupo Pierre Cartier en una entrevista publicada en 1998 mucho más tarde de haber dejado de pertenecer al grupo dice si se pone el manifiesto de los surrealistas al lado de la introducción de Burbaquí o de otros muchos manifiestos de la época veremos que se parecen mucho en la ciencia el arte la literatura la política la economía había el mismo espíritu el objetivo declarado de Burbaquí era crear unas nuevas matemáticas Burbaquí no citaba ningún otro texto matemático Burbaquí era autosuficiente era la época de la ideología Burbaquí iba a ser el nuevo Euclides y escribiría un texto para los próximos 2000 años poco exagerado pero un poco esa es la idea que estaba detrás del grupo había de cambiar con la anterior a la anterior no les gustaba y tenían que hacer una nueva visión de las matemáticas y otro de los miembros del grupo dice yo sentía que estábamos sacando al mundo en este caso de las matemáticas de la oscuridad que esa sensación iba acompañada de la absoluta certeza de que éramos superiores a otros colegas de que nuestro trabajo tenía un nivel mayor que el del resto de los matemáticos de nuestro tiempo estaban convencidos de que eran capaces de llevar a cabo su tarea aunque sabían que era prácticamente imposible este por cierto es el primer texto el libro de teoría de conjuntos ya con demostraciones que apareció en 1954 mucho más tarde de otros libros por ejemplo de algebete y de topología dentro de estas normas que fueron fijándose los congresos y dentro de esta idea de mantenerse siempre joven se fijó también que la edad límite de permanencia en el grupo serían los 50 años cuando un miembro del grupo cumplía los 50 años automáticamente dejaba de pertenecer al mismo es cierto que hubo algunos abandonos previos ya hemos hablado de Dubré y Lebré pero eran por razones personales de René de Posel por razones mucho más personales su mujer se estaba divorciando de él y se iba a casar con Gail así que pero también se fijaron nuevos métodos para captar a los nuevos miembros que recibían el nombre de Cobayas en los congresos por cierto se fijaron en la organización esta se fijó que había varios congresos al año para decidir cuáles eran lo que se iba a publicar y tal y para ir renovando el grupo y después se fijaron también tres reuniones del seminario Burbaquí que ha sido una de las actividades que todavía continúa pero más importantes del grupo en el que se darían a conocer los avances más importantes de la matemática mundial se invitaría a todos los matemáticos del mundo y en particular a los miembros de Burbaquí a exponer los nuevos avances matemáticos pero bueno la manera de coleccionar nuevos miembros del grupo pues era a veces en los congresos se invitaban a una o dos personas que eran miembros del grupo y alguno de ellos podía ser candidato potencial a formar parte del grupo se le llamaba cobayas y como a los cobayas en cualquier experimento físico se les soltaba toda clase de venenos es decir se los sometía a preguntas impertinentes a examen sobre su conocimiento científico sobre todo y si el tío aguantaba bueno pues a lo mejor era invitado a integrarse en el grupo si no superaba el examen por supuesto se le daba las gracias y se le despedía uno de los de estos cobayas Armand Borrell cuenta un poco como su experiencia al asistir al primer congreso a su primer congreso en 1949 dice una sesión típica podía consistir en la lectura del borrador de algún capítulo de un libro o de un informe preliminar sobre un tema para su posible inclusión se leía en voz alta línea a línea por uno de los miembros del grupo cualquier otro podía interrumpir y de hecho lo hacían en todo momento para comentar preguntar a menudo la reunión se convertía en un intercambio caótico de gritos en particular Diodoné con su voz extentoria y sus opiniones tajantes contribuía no poco a elevar el volumen de decibelios de la conversación este carácter caótico y anárquico del grupo era cultivado de una manera deliberada por los miembros del grupo porque pensaban que si no podían caer en el agocenamiento podían volver a convertirse en lo que querían contra lo que querían ellos luchar también otra de las características del grupo es el secretismo no fue así al comienzo pero poco a poco el grupo empezó a tener hábitos de una sociedad secreta nadie sabía exactamente cuándo se iban a reunir los congresos nadie sabía ni sabe exactamente la composición del grupo a los miembros del grupo se les exhortaba que debían negar la permanencia al grupo eso lo cuenta Sbar que cuando le propusieron le aceptaron le dijeron oye si te preguntan tú no eres miembro del grupo Burbaki se quedó muy sorprendido pero bueno eran las normas del club pues tuvo que hacerlo por supuesto que poco a poco se fueron conociendo los fundadores estos que hemos citado fueron abandonando poco a poco el grupo al llegar a su jubilación el número de sus miembros parece que varía entre 10 y 15 según mis noticias ninguna mujer ha sido miembro del grupo casi todos los miembros son franceses o de origen francés quizá con la notable excepción de Samuel Eilenberg que junto con Sander MacLean es el creador de la teoría de categorías es un matemático de origen polaco que los amigos de Juventud le llamaban S2P2 es decir Samuel el listillo el prodigio polaco en inglés las tres primeras generaciones según Pierre Cartier fueron la primera generación ya la ha citado la segunda generación fueron Lauren Sbarth Jean-Pierre Serre Pierre Samuel Jean-Louis Cossoul Jacques Dismier Roger Godemann y Samuel Eilenberg la tercera generación Armand Borrell del que he citado ahora una frase Alexander Brozendick Tansua Briard Pierre Cartier Serge Lange y John Tate y esta es una foto poco usual de algunos de los miembros del grupo de Burbaki muy 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 jovencitos ahí están yo que sé aquí está Biedonet aquí está Svart aquí está Charles Ederman aquí está André Bale Pierre Samuel Jean-Pierre Serre en la década de 1960 se incorpora la cuarta generación casi todos son alumnos de Alexander Brozendick y precisamente por el éxito que tuvo la publicación de sus textos y para manejar los aspectos puramente formales del grupo se crea en 1952 la asociación de colaboradores de Nicolás Burbaquí primero en la sede de Jean del Sarte después con domicilio en la sede de Jean-Pierre Serre y finalmente actualmente está en una aula de despacho de la escuela normal pero es para manejar exclusivamente los aspectos administrativos del grupo en el grupo son todos iguales pero quizá bueno evidentemente el impulsor y el promotor inicial más importante es André Bale y también el portavoz oficioso incluso mucho más tarde de la edad de jubilación él salió él abandonó en 1956 dejó de ser miembro del grupo pero siguió durante mucho tiempo siendo el portavoz oficioso del grupo Jean Diodonet todos estos todos los miembros del grupo han sido matemáticos excelentes de hecho cinco de los miembros del grupo han obtenido una medalla Fields que es la mayor distinción que puede tener un matemático se otorga cada cuatro años en los congresos de matemáticos que se celebran igual que los Juegos Olímpicos como digo cada cuatro años en 2006 se celebró uno de ellos en Madrid y ellos son Lorraine Sbar la segunda medalla Fields de la historia en 1950 Jean-Pierre Serre en 1954 Alexander Grothendijk en 1966 probablemente el matemático más singular del siglo XX Alan Cohn en 1982 y Jocos en 1994 por cierto también hay excelentes matemáticos franceses algunos de ellos que han obtenido la medalla Fields como René Tom y Jean-Pierre Lyon que no han sido miembros de Burbaki quiero decir que no es en cuanto a la obra y la filosofía de Burbaki que es lo que sus directrices para hacer para combinar su obra en cuanto tuvieron claro lo que querían hacer lo publicaron y escribieron dos artículos yo voy a citar fundamentalmente este la arquitectura de matemáticas parece ser que los redactó Diedonet siempre con todas las cautelas de esto porque nadie sabe exactamente la información precisa en el que se muestra claramente su objetivo y las herramientas que iban a tomar para desarrollar su objetivo ya hemos dicho el objetivo lo que querían hacer es un tratado que recogiera todos los resultados básicos de la matemática un equipo para el matemático profesional es importante destacar esto la obra está dirigida al matemático profesional no como libro de texto que fue el origen inicial sino al matemático profesional al matemático que investiga que publica o que enseña teoremas en el artículo aparece claramente en el prólogo una enorme preocupación por la unidad de las matemáticas y no es nada extraño porque entre el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se produce un desarrollo enorme de las matemáticas aparecen nuevas teorías como la teoría de conjuntos la teoría de integración de Lebesgue los espacios topológicos etcétera y Burbaki como muchos otros matemáticos hablan de los peligros de la exuberante proliferación de las nuevas teorías matemáticas que tienen el riesgo de convertirse en una torre de Babel en que las distintas disciplinas autónomas se van separando más y más unas de otras no solo en sus objetivos sino también en sus métodos e incluso en su lenguaje esto no es Burbaki el primero que habla en esta dirección muchos otros matemáticos lo habían hecho antes por ejemplo David Hilbert habla por ejemplo diciendo la ciencia matemática es en mi opinión un todo indivisible en cuanto a la diversidad del conocimiento matemático somos claramente conscientes de la semejanza de las relaciones lógicas la interrelación de ideas en las teorías matemáticas y las numerosas analogías en las distintas áreas también nos damos cuenta de que cuanto más se desarrolle una teoría matemática más armónica y uniformemente continúa su construcción y aparecen insospechadas relaciones entre ramas en principio separadas de la ciencia no es extraño esta manifestación y la analogía con lo que dicen los burbaquistas porque los burbaquistas se declaran herederos de la escuela alemana de matemáticas en particular de Hilbert y de Dedeckin pero una vez que quieren mostrar una exposición de la matemática como un todo como un edificio completo hay que ver qué herramientas utilizan para hacer ese desarrollo y los burbaquistas eligen también en esta declaración de intenciones dos herramientas fundamentales una de ellas es utilizar el método axiomático el método que ya habían utilizado los griegos para desarrollar toda la ciencia matemática del principio del principio hasta el final como una unidad y a la vez mostrar las analogías que existen entre áreas aparentemente distintas aquí habla Biedonet el método axiomático enseña a buscar las razones profundas a encontrar las ideas comunes a varias teorías sepultadas a veces bajo la acumulación de detalles propios de cada una de ellas y además una vez elegido el método axiomático la manera de presentar la organización del tratado va a ser a través de lo que se llaman estructuras matemáticas como instrumento básico para desarrollar el programa unificador de las matemáticas ¿y qué son las estructuras matemáticas? lo van a entender muy fácilmente realmente hasta Gauss poco después de Gauss la clasificación estándar de las distintas partes de las matemáticas atendía fundamentalmente a la naturaleza de los objetos que estudiaba cada parte así la aritmética era la parte de las matemáticas que estudian los números la geometría la que estudia las figuras en el espacio el análisis o el cálculo pues las funciones y los límites etcétera pero a lo largo del XIX quizá antes pero sobre todo es claro a partir del XIX se pone claramente de manifiesto que a veces técnicas y teorías desarrolladas en una determinada área resulta que son muy útiles en otra área aparentemente muy distinta y así poco a poco los matemáticos se dan cuenta de que a veces no es importante la naturaleza de los objetos que uno estudia sino las relaciones entre ellos y es así como surge la noción de estructura una estructura matemática es un conjunto de elementos en principio de origen no definido de origen abstracto pero que no nos interesa la naturaleza de esos objetos sino las relaciones existentes entre ellos esas relaciones están sometidas a unas definiciones muchos de ustedes conocerán quizá la estructura de grupo que son conjuntos de elementos que verifican estas propiedades hay una operación que cumple estas propiedades la estructura de anillo y poco a poco esas nociones de estructuras algebraicas primero van surgiendo a lo largo del siglo XIX la noción de grupo es grupo finito se remonta a los trabajos de teoría de grupo del propio francés Galois pero eran grupos de permutación grupos concretos la noción de grupo abstracto es de 1895 y se debe a un matemático alemán Weber y a lo largo de esta enorme proliferación de resultados matemáticos con áreas nuevas que van surgiendo es cierto que habían surgido algunos textos sobre determinadas disciplinas pero quizá no un texto unificador sobre todos los requisitos previos de distintas disciplinas algunos textos con esta visión estructural de la ciencia habían aparecido quiero citar entre ellos este libro de Vanna que ya me he referido al principio teoría operadores lineales apareció en 1932 en donde se recogen los resultados fundamentales de la estructura esta de espacios de Vanna que introdujo Vanna en su época en su tesis y también Vanna dice por ejemplo en el comienzo del prólogo del libro dice es interesante ver como ciertos teoremas dan resultados en disciplinas muy alejadas entre sí así por ejemplo el teorema de extensión de un funcional aditivo resuelve simultáneamente el problema general de la medida el problema de los momentos y es de la existencia de soluciones de un sistema de infinitas ecuaciones lineales con infinitas incógnitas es decir el mismo resultado abstracto estructural permite resolver muchos problemas cuando se aplican a distintos problemas concretos esa es la visión estructuralista de las matemáticas pero quizá el libro que más influye en los burbaquistas es este el libro álgebra moderna publicado en 1930 por el holandés Van der Verden que supuso un hito en el álgebra es decir tuvo una influencia decisiva hay un antes y un después a partir de entonces la organización y presentación del álgebra fue distinta del anterior y fue en términos de estructura lo que querían los burbaquistas era claro tenía que someter todas las matemáticas al esquema de Hilbert lo que Van der Verden había hecho con el álgebra tenía que hacerse con el resto de las matemáticas puras añadiríamos Burbaqui es consciente de las dificultades y bueno una vez pero de todas formas quiere seguir adelante y una vez fijado el esqueleto de su obra es decir de cómo lo iba a desarrollar hay que fijar la sustancia ¿qué metemos en ese esqueleto? ¿cuál va a ser el juego de herramientas que queremos suministrar al matemático profesional? ¿qué metemos y qué no metemos? no está nada claro la razón de por qué se tomó una decisión no se tomó otra porque como he dicho las discusiones dentro del grupo son secretas y no trascienden fuera pero está claro que algunos indicios tenemos por ejemplo Burbaqui digo Diedonet que como digo es el que más ha escrito sobre todas estas cosas sus opiniones muchas veces reflejan las opiniones del grupo y él opina claramente que los desarrollos fundamentales de las matemáticas en el siglo XIX los nuevos avances en matemáticas se debieron siempre a un número muy pequeño de matemáticos y que le fueron utilizados con mucha vamos con mucha inteligencia por decirlo así para resolver problemas grandes de las matemáticas es decir la utilización de modelos abstractos para resolver grandes problemas de los que estaban planteados y un poco ese es el criterio que utilizan los burbaquistas para ver lo que tienen que meter y no tienen que meter en su texto de todas formas tenían que limitar y entonces también tenían que poner qué es lo que no incluyen y Diedonet lo explica también en su artículo publicado en los años 60 que dice el texto no iba a incluir las teorías abstractas dejadas de lado por los grandes matemáticos es decir lo que Burbaqui llama la basura axiomática tampoco se iban a introducir los productos finales de grandes teorías pone como ejemplo Burbaqui el criterio de Galois que es el criterio realmente que se perseguía durante casi mil años porque era la manera práctica de cómo resolver una ecuación algebraica las raíces de un polinomio en términos de sus coeficientes esa es la piedra filosofal que buscaron los matemáticos durante muchísimos siglos bien pues eso no está introducido en el grupo de Burbaqui porque una vez conseguido no sirve para nada nada más que para eso lo que sí introduce Burbaqui es la teoría de Galois es decir lo que conduce al criterio de Galois porque eso es la aplicación en teoría de números y en geometría algebraica tampoco se van a incluir las teorías que no emitían una clara descripción en términos de relaciones entre estructuras significativas como la teoría de grupos finitos o la teoría analítica de números fíjense que este es un criterio en los años 60 y es dinámico porque muchas de estas partes de las matemáticas han ido evolucionando después por ejemplo en el 2002 se publicó ya el cierre del teorema enorme el teorema de la clasificación de los grupos finitos simples cosa que en la época de Burbaqui estaba todavía en mantillas tampoco se incluirían las teorías en pleno desarrollo y ebullición con incorporación constante de nuevas ideas y métodos que no admiten el menor intento de organización sistemática y Donet da como ejemplo la topología diferencial y algebraica la geometría algebraica los sistemas dinámicos de nuevo es un criterio dinámico porque por ejemplo un ilustre miembro de Burbaqui y Donet digo Grotendid al que me he referido antes pues abandonó el grupo en particular para desarrollar por su cuenta y sistematizar la geometría algebraica y la revolucionó y por eso le dieron la medalla a Fields precisamente por su manera revolucionaria de enfocar la geometría algebraica y sistematizarla y finalmente tampoco se iban a incluir en el tratado la mayor parte de las matemáticas aplicadas en sentido amplio el análisis numérico la teoría de probabilidades la informática teórica la teoría de optimización etc. esta misión es comprensible ya que la mayor parte de estos temas es difícil tratarlos de manera sistemática y estructural así que el tratado de Burbaqui poco a poco se fue reduciendo muchísimo pero todavía era una obra monumental y así fueron surgiendo los distintos volúmenes la aparición de los libros no siempre corresponde al orden lógico sino cada una de las contribuciones pueden aparecer antes de otros prerequisitos previos se han hecho muchísimas reediciones y algunas modificadas sustancialmente ha habido traducciones a muchísimos idiomas por ejemplo la última cita que aparece en Mastinet que es una especie de de archivo donde aparecen todas las publicaciones de matemáticas del mundo de Burbaqui es el capítulo 10 de su libro de álgebra álgebra conmutativa y apareció en 1998 aquí están los textos de Burbaqui están divididos en el plano original en seis libros el primer libro es teoría de conjuntos el segundo libro es álgebra el tercer libro es topología general el cuarto libro funciones de una variable real el quinto libro espacios vectoriales y el sexto libro integración aquí aparecen los capítulos las páginas en las que sean esta corresponde a la edición de Masol no la edición original de 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 los libros estaban numerados y aparecían en ese manual de instrucciones que les he dicho las relaciones entre ellos y las citas de un libro a otros hacen citas unas a otros después hay otros cuatro libros que Burbakis suponía que ya eran autosuficientes porque se suponía que el lector conocía ya los libros anteriores y esos libros son grupos de álgebra de Lee álgebra conmutativa ya digo que el último apareció esto no son 111 sino 1110 páginas apareció en 1998 teoría espectral un volumen sobre variedad de diferenciales y analíticas y un fascículo de resultados sin demostraciones en 1967 lo que han seguido apareciendo de manera sistemática son los seminarios Burbaki que comenzaron en 1948 y que recogen las conferencias dadas en los seminarios como digo se hacen tres al año actualmente en el Instituto Angripo Ancaré ya no son lo que eran por los seminarios de Burbaki han pasado digamos los mejores matemáticos del mundo y era un honor que les invitaran a participar ahora han ido cambiando son mucho menos puros aquí tengo la referencia de la última exposición que yo sepa que se ha dado que fue en noviembre de 2010 es la exposición número 1028 y se titula Cyber Expansion y fue dada por Emanuel Kowalski Burbaki fue pionero en la obra de sistematizar y ordenar una enorme cantidad de información también fue el primero en dar el tratamiento sistemático a muchos temas como el álgebra multilineal y exterior como los espacios vectoriales topológicos el libro de Burbaki es el primer texto moderno de topología general y en él se incluyen obras propias de algunos de los miembros de Burbaki como las estructuras uniformes de Bale la teoría de filtros de Cartán los espacios para compactos y Edoné también Burbaki es responsable de la popularización de muchas notaciones que hoy están universalmente aceptadas como son el conjunto vacío del que he hablado las nociones de intersección y unión arbitrarias la noción esta para designar el producto tensorial o el producto exterior esta notación para designar las formas bilineales esta notación para designar lo que se llama la topología débil también junto a las notaciones que aparecieron en el libro de Van der Werden de álgebra de n para los naturales z para los enteros r para los números reales y c para los complejos Burbaki añadió q para designar los números racionales y ya se me lo suponía y metió la notación japonesa que no es esta sino poner aquí n con barritas que es lo que aparece como se les designan ahora los naturales los reales etcétera lo que pasa es que aquí el código que aparece en este ordenador no es el código que yo tenía y por tanto salen unas cosas muy raras otra de las notaciones empleadas por Burbaki es la notación de curva peligrosa que es muy útil cuando en el texto aparece un razonamiento delicado que puede ser puede producir confusión los burbakistas metían al lado esa señal ojo aquí hay que tener cuidado también esa manera sistemática de utilizar siempre la misma notación la misma terminología les hizo y no admitir abreviaturas les hizo introducir notaciones nuevas que han quedado muchas de ellas como es la de anillo netteriano artimiano de dedeque no factorial la noción de álgebra sobre un anillo la noción de espacio para compacto espacio tonelado espacios bonológicos conceptos matemáticos que los digamos los profesionales especialistas en las distintas áreas de la matemática reconocen perfectamente y que aparecieron por primera vez en la obra de Burbaki también es responsable del uso sistemático y generalizado de la noción de compacto en lugar de lo que se utilizaba antes que era bicompacto Burbaki es responsable de las nociones de bola abierta cerrada y esfera en los espacios métricos incluyó junto a la noción de aplicación inyectiva que aparecía en el libro de Van der Werden las nociones de su proyectiva inyectiva y un larguísimo etcétera quizá me voy a saltar esto y voy a pasar lo anterior son unas cuantas páginas sobre las críticas que ha recibido Burbaki la posible influencia en el desarrollo de lo que se llama matemáticas modernas en el cambio de la enseñanza pero yo creo que son temas tan importantes que probablemente llevarían toda una sesión de modo que simplemente voy a dedicar los últimos cinco minutos a hablar un poco del triunfo y la decadencia de Burbaki como he dicho poco después de su fundación los burbaquistas tuvieron un éxito en la publicación de sus textos que ni ellos mismos se lo creían los textos de Burbaki se convirtieron rápidamente en referencia a muchas áreas de las matemáticas salía un nuevo texto y desde luego se compraban en todas las bibliotecas universitarias y muchos profesionales de las matemáticas y estudiantes porque yo fui alguno de los que se compró algún libro de Burbaki pues íbamos detrás era la moda era ver por dónde iba el mundo durante dos décadas entre 1950 y 1970 Burbaki fue una figura dominante en el mundo de las matemáticas tanto por las referencias como por la manera de hacer y presentar las matemáticas en palabras de Saunders-McLean una generación completa de estudiantes fue entrenada para pensar como Burbaki y es evidente que el éxito de Burbaki está ligado en parte a la categoría científica de sus miembros pero también algo más y es porque probablemente su objetivo pues efectivamente a muchos profesionales de las matemáticas les pareció que habían conseguido algo que podía ser positivo pero también ¿por qué se produce este rápido declive a partir de 1970? pues yo creo en gran parte Burbaki murió de éxito en gran parte los objetivos de Burbaki se cumplieron su estilo y forma de presentar las matemáticas calaron profundamente en la comunidad matemática y de modo que gran parte de los libros que se hicieron después y hay muchos de los que se siguen publicando ahora están escritos a la Burbaki en gran parte por eso digo que muchos profesionales actuales de las matemáticas han sido influenciados mucho más de lo que creen por Burbaki porque su propia formación tiene que ver con Burbaki independientemente de los excesos que se han producido también por la utilización burbaquista sistemática de los textos de Burbaki como libros de texto que es una barbaridad que ellos jamás defendieron por otro lado en los años entre los años 70 a partir de los años 70 de nuevo se produce una enorme explosión de las matemáticas la producción de las matemáticas en el en el matemática al revius que es la revista que tenemos nosotros los matemáticos para mirar lo que se publica etcétera que hace referencia a todo lo que se publica pues aparecen 3.400 subdisciplinas el matemático polaco Ulan encargó a dos de sus alumnos que hicieron una estimación de los resultados que se publicaban en matemáticas cada año y alrededor del año 72 le salió 250.000 teoremas nuevos publicados cada año en matemáticas obviamente es imposible el estar al tanto de todas las matemáticas como unidad la unidad de las matemáticas independientemente de que formalmente pudiera existir desde luego es imposible que alguien lo tenga todo en la cabeza de modo que cada especialista se tiene que casar con su pequeña parcela y seguir como puede intentar mantenerse al día en lo que se publica ahí hay una necesidad de especialización y la creciente y la creciente actividad investigadora de los propios miembros de Burbaki que como digo eran matemáticos excepcionales y que han creado gran parte de las matemáticas de este siglo pues hacían que se dedicaran más tiempo a la investigación y dedicar menos tiempo para la obra colectiva por otro lado se produce un cambio radical en el paisaje matemático hay nuevos aspectos y nuevas interrelaciones cada vez la frontera entre la llamada matemática pura y la aplicada se hace cada vez más difusa hay aspectos de la matemática pura que son esenciales para muchas partes de la matemática aplicada como la informática la inteligencia artificial etcétera es difícil establecer un nuevo desarrollo sistemático de las nuevas técnicas de hecho algunos de los miembros de Burbaki hablan de eso Burbaki consiguió su objetivo pero también si uno tiene un formato demasiado rígido que es lo que pasaba con Burbaki con exigencia de mantener siempre la misma notación etcétera etcétera es muy difícil incorporar nuevos desarrollos y Grotendick dice después de la década del 1950 la idea de estructura pasó de moda superada por el influjo de los nuevos métodos categoriales en alguna de las áreas más activas de las matemáticas como son la topología o la geometría algebraica así la noción de topos que es introducida por el propio Grotendick se resiste a formar parte de la bolsa de estructuras de Burbaki y hay infinitas declaraciones en el mismo sentido por parte de muchos matemáticos que no eran sospechosos de sus opiniones así por ejemplo a ver si tengo aquí alguno de ellos la vieja esperanza de los burbaquistas de ver surgir las estructuras matemáticas de la jerarquía de los conjuntos de sus subconjuntos y de su combinatoria es sin duda alguna una quimera eso dice René Thon otro metadista Fields y también la unidad de las matemáticas no está fundamentada sobre una sola raíz la teoría de conjuntos como proponaban los burbaquistas sino sobre el hecho de que las diferentes ramas comunican entre sí realmente el paisaje matemático la idea de los burbaquistas de considerar la matemática como un árbol frondoso con raíces profundas bien asentadas en la teoría de conjuntos no se resiste actualmente no resiste en cualquier análisis más bien las matemáticas se podrían asimilar a un bosque de muchos árboles cuyas raíces se tocan pero que los bosques surgen de manera distinta o como un conjunto de setas con un micelio común subterráneo pero no quizá como una unidad como pretendían los burbaquistas además en los años 80 hubo otro hecho que también fue importante el desarrollo del grupo y es que la editorial Hermann que era la encargada de publicar los textos hay una batalla legal por las traducciones entonces está produciendo muchísimo dinero y Hermann quiere mantener los derechos de autor de las traducciones a idiomas extranjeros entonces el grupo se revela contrata a un brillante y muy caro abogado el mismo de los herederos de Picasso por cierto y entabla una durísima batalla legal para mantener sus derechos y finalmente la gana pero queda exhausto porque tienen que meter muchísimo dinero ahí y entonces se dedican a rentabilizar esa batalla legal y hacer muchas reediciones prácticamente muchos libros nuevos en nuevos idiomas para publicar fuera y recaudar dinero eso ocupó gran parte de los esfuerzos del grupo entonces existentes y eso hace que no se dedicaran a hacer nuevas obras así que Burbaki tuvo su época de esplendor y puede decirse que cumplió con sus objetivos iniciales y hoy es opinión generalizada de que Burbaki está muerto no se sabe exactamente quiénes son miembros del grupo como digo pero ninguno de los 40 mejores matemáticos franceses puede asegurarles que es miembro del grupo con sus luces y sombras por tanto Burbaki ha sido una referencia fundamental en el desarrollo de las matemáticas del siglo XX que para bien o para mal serían completamente distintas de lo que son sin resistencia muchas gracias por su atención gracias